Bien gente, como pueden ver, continuamos con el capítulo Obviamente esto está recortado por mi forma de vestir Obviamente me he adelantado, chicos, les comento rápidamente en qué punto nos encontramos Después de salir de la alcantarilla ¿Dónde está el personaje? Se me fue el rollo Vale, después de salir de la alcantarilla, chicos, tuve que mejorar algunas cosas Me fui por toda la ciudad Fui a mejorar mi machetito, que por ejemplo, en este caso es nivel 3, pego un poquito más Fui a mejorar mis habilidades, si no me recuerdo también, debe estar por aquí Déjame ver dónde están mis habilidades Ok, fui a mejorar mis habilidades, las cambié Ya estoy usando ahorita, por ejemplo, el vapor de sombra Entre otras, la razón de hacer este pequeño upgrade a mi personaje es porque van a ver lo siguiente, ¿vale? Vamos a movernos hacia Whitechattle Que como van a observar, mi nivel en este caso es nivel 9 Cuando yo estaba jugando dentro de la alcantarilla era nivel 6 Este, he descubierto uno que otro misterio Pero eso los voy desvelando más adelante conforme va avanzando la historia Porque no quiero adelantarme para nada más Básicamente tenemos que ir acá Aquí está Whitechattle El problema de ir a Whitechattle, chicos, es lo siguiente, ¿vale? Yo me vine todo esto por aquí Obviamente lo tengo grabado, pero no se los voy a poner porque quiero que vean realmente el juego como debe ser, ¿vale? Llegué aquí, salté y me encontré con la pequeña sorpresa de que hoy en este caso ya no están los enemigos Ya los maté Había un vampiro y otros monos aquí Pero su nivel era muy, muy alto, ¿vale? Encontré este escondite también Como pueden ver, me voy a mover directamente porque ya no quiero perder más tiempo Y entonces me encontré con que los enemigos de aquí, de esta zona Estaban muy, muy cabrones, ¿vale? O sea, miren, nivel 10 Este de aquí está en nivel 10 Por ejemplo, ya mejores habilidades, esa no la habían visto, es nueva O sea, esta en nivel 10 no me voy a mover porque no pueden ver ya el sol ya no afecta casi y en otro oh carajo aguanta bastante bien como pueden ver el del mundo es nivel 12 ya no me bajan tanto tengo bastante resistencia además el arma ha mejorado mi resistencia es mayor lógica igual recupero vida cuando ataco así que sangre más que nada me ayudó dato curioso chicos es mejor en bastante la resistencia y la vida la sangre también se puede mejorar de la vida más alta se puede hacer pero no no recomiendo subirla tanto puesto que las habilidades tienen el time lap es decir tienen un tiempo de lapso en el cual se reemfrían y entonces es complicado que puedas hacerlo seguido claro a menos que vayas a hacer multi como se dice multi habilidades de vampiro vale te vayas a dedicar a la rama de vampiro en mi caso me gusta la de cuerpo cuerpo en mi caso me gusta la rama de vampiro en mi caso me gusta la rama de vampiro en mi caso me gusta la rama de vampiro a la rama de vampiro Para entrar en la casa, tengo que descubrir quién es el hombre realmente. Tal vez podría comenzar a observar lo que él está haciendo. Tengo que insistir, señor, por favor, déjame ver la Universidad Crane. No tengo tiempo para ti, señor. Un hombre extraño está en la puerta donde se pasó para la Facilita Médica. No me hagas de entrar. Darius, ¿cómo se puede saber que no necesitamos nuestra ayuda? Suas clases fueron muy finas para ser por Whitechapel. Tal vez solo la amiga de ese poeta que siempre está en la vida. Richard Nidlacot. No, no de la misma clave, este hombre. Creo que hay algún machinamiento de ese jornalista. Clayton Darby, ¿está él todavía preguntando? ¿Qué hay otro predicador? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Por qué te preocupes? ¿Por qué te preocupes? Yo creo que una de las médicos de Pembroke puede estar involucrada con las actividades desagradables. ¡Ah! ¿Puedo ser Dorothy Crane? Sin duda. Tú eres un buen jornalista, señor Darby. ¿Qué sabes de su compañera, un hombre llamado Darius? No sé mucho sobre el hombre. Es muy preocupante. No va a salir, no parece que tiene amigos o familia. ¿No tiene hermanos? No, excepto por ese hombre extraño, un poeta llamado Richard Nithercot, quien a veces viene. Darius nunca lo dejó. ¿Dónde voy a encontrar este señor Nithercot? Él trabaja la mayor parte de su tiempo en el Whitechapel, hablando con él o declarando versos. Hoy en día, se puede encontrarlo en detrás de la iglesia. ¿Dónde no va a salir? No, hace unos días lo hizo inesperadamente. Lo seguí, pero era solo un ruso que me dejó de salir de su casa. ¿De verdad? ¿Cómo lo sabes? Él fue a la caja más cercana pero justo antes de escribir su letra, lo tiró y lo tiró. ¡Vale! El señor Clayton Darwin, básicamente es el que ha estado checando a a... a... ariel, ¿no? Creo que se llama. El tipo este que trabaja con la... con la enfermera que hemos venido siguiendo. Nos ha contado algunas historias que es un periodista, vieron que información... esta del lado de la muchacha que trabaja de la vida alegre trata de que la gente lo escuche que él está tratando de hacer las cosas bien es básicamente un periodista de buen corazón como llegar a esa zona la carta de la mente aumenta un momento mucho no haberle escrito estos últimos meses desde el londres ha sido difícil y sé que puede sonar algo y tanto cuando ustedes dios mío aún viven en un país construido por la guerra pero también hay una guerra aquí inglaterra una guerra contra la pobreza y la justicia no volverá a rumania esto probablemente significa que no volveré a verlos antes de morir no estén tristes queridos míos ya han crecido y tienen hijos propios saben del sacrificio que a veces debemos aceptar para hacer del mundo no ganó este es el que yo debo hacer ahora para sentirme útil una vez más deseo una larga y feliz vida base en pecen a mis nietos de mi parte recuerden que el amor de su padre trasciende incluso la distancia hasta este hélido país como siempre se puede que los amas darius el contento de las latas de his children con que me molesta venta ok puedo usar mi habilidad eso quiere decir que aquí se van a armar los batiputazos acá hay vampiros hijos de puta ah que no tengo madre me asusté madre me asusté ven acá Pueden de aquí, pinches dichos raros Joder, estánme jodiendo ¿De qué coño habla este tipo? Vamos a ver Voy a ser feliz de ayudarte, si puedo Voy a buscar Dorothy Crane Una médica que vive en esta proximidad Dorothy Crane, oh, me encanta el nombre The Crane of Whitechapel, parece muy misterioso Pero, sorry, no, nunca escuché de ella ¿Qué puedes decir de un viejo llamado Darius? ¿Darius Petrescu? Sí, lo conocí Primero pensé que era solo un publicador Yo le invité a publicar mi trabajo, pero Su reacción fue bastante clara ¿No me interesa en tu talento? Darius es un antiguo activista político Que toma el gusto en pintar tracts y lampones Esas actividades comunistas solo requieren Esas habilidades de escribir medias Voy a dejarlo Darius es un poco menos de un misterio ahora No debería ser tan difícil Lo invitarlo a dejarme ir No debería ser de Whitechapel O al menos la mayoría de ellos Esperemos a casi todos Nos falta aquí dos desconocidos Que no sabemos quiénes son todavía Este... Vamos a hablar con Darius A ver qué rollo A ver qué rollo Mr. Petrescu Just one minute please You again Go away Sir, wait Stop this nonsense I know Nurse Crane is here Shall we speak man to man You and I All right Speak up Don't you see we're on the same side We fight to help the poor, sick and abandoned I'm nothing like you, Mr. Doctor Yes, you are You too believe in providing medical care without charge You know what we have to sacrifice to make the world a better place I have to admit your words have conviction All right, I'll let you sit, Dara dear Don't make me regret this though Hmm Vale Ya logramos entrar a la casa de Darius Vamos a bolsearlo Porque se lo merece Bolseemos a Darius Todo lo que tenemos que quitarle Aguanta Vamos a ayudarla What do we have here, Nurse? Patient Raz van Vassili High fever running on three days Complaints of dizziness, muscle aches and head pain Diagnosed with influenza Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort Liquids for dehydration But he's having trouble keeping even water down Thank you, Nurse Anything else I should know? He did lose consciousness this morning But he's never had convulsions like these He's not convulsing, he's choking He's not getting any air Scalpel Hand me that scalpel What can I do, Doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions Sedative, Nurse Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor None at all I need to perform a tracheostomy Short pipe That rubber tube will do We're going to call a passage for her through the neck Yes, Doctor Uy, Papa Eso debe doler He's breathing again But he's coughing up blood Internal hemorrhaging I need to make another incision Into the chest cavity To drain the fluids from the lung Prepare another tube A thoracostomy Doctor, we've nothing to fight the infection We need an aseptic environment Right then, Nurse Crane What do you suggest we do? I've no idea, I'm not the doctor Time is of the essence We need to perform a thoracic drain Yes, Doctor Yes, Doctor He's still bleeding, Doctor I'm losing his pulse The drain must have punctured the intercostal artery There's too much blood Are you alright, Doctor? I... I can't see I must... First suture the artery Find the wound The source of the blood Needle and thread, Doctor Good The stitches are holding How's he doing? We're losing him We've lost his pulse He's dying, Doctor Cardiac massage, now Cardiac... what? Are you making this up as you go along? Fuera We've lost the pulse He's gone, Doctor Nosotros, nosotros hicimos todo lo que pudimos. ¿Tú realmente? Todo lo que pudimos. ¿Es así como reportamos esto en tu log? ¿Es así como la guerra se va? Pantando un peor peor al otro lado del otro? Esto no fue un influenza-inducido seizure. Nunca he visto síntomas como estos en el continente. Ni si, pero los síntomas anteriormente leading up a este ataque fueron las mismas, indistinguishable de la epidemia. No, era algo más vile en estos reacciones, algo... primitivo. Hay numerosos reportes de la enfermedad mental causada por el fever que acompaña el flujo, doctor. Sí, pero... Me gustaría tomar algunas pruebas de la sangre para análisis. Hmm... ¿Se murió alguien? No. Se iba a morir de todos modos, así que... Yo supongo que era más que la intuición que te llevó a nosotros. Entonces... ¿Cómo puedo ser de servicio, doctor Reed? Ahora sí quieres hablar. ¿Por qué ella, de todas las personas? Ella es prístina y perfecta, ¿vale? Pero ese chico de la sangre de la sangre mató a los pobres por el deporte. Tengo ella, donde ella pertenece. Y yo lo haré de todo lo que tengo. ¡Maldito! Sí, aquí vamos a verlo. Me has convencido de la sinceridad de tus actividades y de sus justificaciones nobles. Pero, todo lo mismo, blackmail es un crimen y eso va a parar, Nurse Crane. Entonces... ¿Me vas a volver a las autoridades? ¿Qué? No se olviden de todo esto. Uy, se olvidará de todo esto. Escucha muy carefulmente Dorothy. Estarás de tu memoria todo lo que pretendes saber sobre la señora Ashbury en Pembroke Hospital. Dejá a esa rica biste de la hoja, sobre mi madre. Nurse Crane, suficiente. Escucha como si tu vida dependía de todas maneras. Yo sé que tienes un corazón gratuito que le da libre a los que necesitas, pero vas a salir de las escaleras de tu negocio. No voy a dejar de... Dorothy, la conversación ha llegado a un close. Tu actividades clandestinas y la resistencia están terminadas. Déjame ir. Yo... Déjame ir. Sí. Todo... Ya. Estamos ciudadanos para matar. Yo no quiero matar a nadie, huevón. ¿Qué hará, ojete? Está cerrado, bien. Está cerrado. Vale. La dejamos a esta amiga bien tiesa aquí, así que vámonos. Ajá. Ven... Canal... Canal... No te olvides... Desde... Reyesal... No te olvides... 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 Gracias.